Hola, sí, sí, ¿te oímos? Sí, ¿me oís? Bueno, lo primero, muchísimas gracias y como ejemplo de lo que significa... Sí, como ejemplo de lo que significa Internet es lo que en estos momentos estamos haciendo. Estoy sufriendo un confinamiento preventivo y me es imposible acercarme a Getschop, que lo hubiese hecho gustosamente y estoy agradecidísimo de recibir esta invitación, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Pues a través de Internet. Internet, comentaba que en mi vida profesional es un salto a la inmediate, a la red, a la chance, a lo que llaman los catalanes, ¿no? Esa red, esa capacidad de interactuar entre tanta gente en tiempo tan corto, esa capacidad de la nube también, ¿no? Yo me acuerdo que allá por el año 2002 me di cuenta de que me podía enviar documentos a mi propio correo electrónico y tenerlos en la red. Todo esto sería la parte, tanto desde el punto de vista personal como profesional, que he vivido con ello y que ha supuesto una revolución en cuanto a la aceleración de la ciencia, entre otras muchas cosas. ¿Qué es lo que me preocupa de cara al futuro? Una de las grandes preocupaciones de cara al futuro es esta red que a veces está mostrando cierta vulnerabilidad, cierta vulnerabilidad que, ¿cómo lo podemos solucionar? Lo que nos está ocurriendo es una magnificación de la burocracia, de los procesos administrativos, de los procesos con las entidades bancarias, que en un principio la red nos lo había facilitado, conseguíamos ponernos en contacto editando físicamente acudir a los sitios donde teníamos que tramitarlo, enseguida conseguimos que la red nos facilitarse todo esto, pero ahora nos encontramos con el problema de la seguridad, de la brecha de la seguridad. Esa brecha de la seguridad nos está provocando quizás que todas estas tramitaciones se vuelven incluso más tediosas de lo que era al principio cuando lo realizábamos en persona. Con lo cual, me gustaría abrir este pequeño debate de esa brecha, esa vulnerabilidad que se puede producir en la red, ¿cómo la podemos salvar? Para que no se dé un exceso de procesos a la hora de tramitar todas estas tramitaciones, no valga la redundancia. Con lo cual, tampoco me quiero extender mucho y agradecer de nuevo la invitación y decir que, bueno, lo que ha comentado Andréu anteriormente ha sido una cosa impresionante y yo cuando me lo contó estaba totalmente sorprendido de lo que fueron capaces de hacer de la capacidad de unir, de la capacidad de la inmediatez, de la capacidad de acelerar todos estos procesos y de una iniciativa diríamos popular conseguir algo para ayudar a la inmediatez. Ahora vamos a hacer una foto con los seis que estamos dejando. Nosotros, de Coliguardos, en una fase muy incipiente, pues también hemos empezado con el sarcoma y hemos empezado con el sarcoma porque es una enfermedad rara, de baja incidencia y pensamos, yo, no es mi campo de actuación, pero hemos reflexionado y decimos ¿y quién tiene la capacidad de decidir el hecho de padecer una enfermedad rara a uno le condene a no tener tratamiento? Y por eso, como no hay iniciativas, pues de Coliguardos la vamos a poner en marcha. Vale, pues, ¿es que digas con Iker? Esperemos que el año que viene por el camino un poco las circunstancias te podamos tener aquí y por fin te conozco, te conozco a cara a cara que todavía no te conozco a cara a cara. Salvo atrás de la pantalla, claro. Tiene que quede un momento para esa foto de desversalización. Cuidadoos un momento, por favor, Andréu y Iker que vamos a hacer la foto de familia y ya os liberamos y sobre todo, Andréu, cuídate mucho y Iker también lo mismo, que cuídate y cuida con ese bicho que anda por ahí suelto. Vale, gracias. Bueno, esta es la foto de desversalización de seis miembros de la comunidad IP de Euskadi contando con Iker. ¿Sais, no? Yo sé que está Vena de Yona está por aquí, ¿verdad? Sí, está allí. Sí, a ver, ¿qué tienes ahí? Detrás de la pantalla. Ahí está. ¿Qué estás en la pantalla? A ver, ¿a ver? Vena, véntate aquí que no te veo. Ah, mírame. Ahí estamos. Ahí está. Que tampoco nos hemos visto nunca, ¿no? Cosas de la red, ya sabes. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir con el programa que es implacable. Gracias, un lujo contar contigo, Andréu Béa, el biógrafo de internet. Tenéis muchas referencias que hemos puesto en la documentación de Ghecho Blog. Un placer escucharte y hasta pronto. Seguimos. Óscar, vamos a agilizar un poco el programa para la foto general y para tomar el café y seguir. Nos vamos dando paso a Óscar Paz, estudiante de Innovación a la Mía, presenta el proyecto El libro de la innovación del que es coautor y es la vida práctica de la innovación empresarial más completa en español. Inés, 10 minutos, no está así, por favor. Voy a ir rápido, muchas gracias. Perfecto, mil gracias y mil gracias. Hoy voy a hablar de mi libro, pero bueno, Miquel, es lo que me ha pedido. Sí, sí, es lo que hemos pedido. Está en mi web, en la web que no la presentación. Es que un poco de búscala. Sí. Nada, tranquilo, la busco yo. Va a fallar el Pangea que está en torno. Vale. Bueno, tenemos un cambio de programa, va a fallar el ponente, ambos ponentes de Pangea por, porque, están graves. O sea que, vamos a tratar de acabar de acuerdo con la hora, pero ha sido un lujo estar con André Upea este tiempo para que conozcáis. En la presentación tenéis multitud de documentación con proyectos de todo tipo, no se oye bien. decíamos que Oscar con Oscar vamos a acabar. A continuación vendrá la foto de familia que ya conocéis muchos, que es esa foto en que se tienen que ver las articulaciones de los codos y de las rodillas separadas del cuerpo. lo haremos fuera que nadie nos va a respetar, estaba previsto aunque el café va a ser muy breve como se ha indicado se puede tomar el café pero hay que salir a la terraza para tomarlo, siempre con mascarilla y en la última mesa acaba allá más un rato Jesús y Natalia que no van a poder acudir. Natalia lo tenía muy complicado y Jesús no va a poder finalmente estar conmigo. Vamos muy rápido pero tenemos que no tendrían grandes ponencias que esperamos. Adelante Oscar o contar contigo también. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias Miquel y gracias como siempre por la energía, enhorabuena por la energía que te mueve y no me refiero a alterna sino por tu eterna incongustibilidad. Bueno, yo no soy de Ghecho, soy de Porto pero bueno, estamos en un evento que compartimos, o sea, compartimos el puente cordante, el puente vizcaya. Hoy os voy a hablar del libro de innovación que es un libro que como veis es el poder de la colaboración porque es un libro que hemos creado durante la pandemia sin conocernos los autores, ahora lo veréis y que bueno, y que pensamos que es algo útil precisamente para superar esta situación en la que nos encontramos. Entonces bueno, el libro de la innovación, el poder de la colaboración. Voy rapidito, es un libro que hemos escrito entre...